Hablemos de las células CARTICEL. Las siglas significan CÉLULA T con receptor antigénico quimérico y es otra técnica utilizada para tratar el cáncer. Se basa en el principio de modificación genética de las células. Esta modificación es lo que llamamos una quimera, en referencia al animal mitológico resultante de la combinación de distintos animales. En este caso, se añade artificialmente un elemento adicional a una célula existente. Para esta terapia se extraen previamente linfocitos T, también llamados células T asesinas de la persona enferma, y se modifican en un laboratorio. Puesto que las células pertenecen a la persona enferma, cada célula CARTICEL creada será específica para esta persona. El elemento añadido se selecciona en función de la enfermedad y el antígeno adecuado. Por ejemplo, en el caso de los linfomas, el antígeno apropiado de las células cancerosas es CD19. Para otras enfermedades se utilizarán otros elementos. Este elemento es un anticuerpo monoclonal dirigido a CD19, su antígeno complementar. Es como una llave asociada a una única cerradura. Para añadir esta nueva arma contra el cáncer, se modifica el código genético de las células de forma similar a la actualización de un programa informático. Este anticuerpo monoclonal añadido actúa como un detector que reconoce y se une al antígeno adecuado. Y así, se obtiene una supercélula asesina. Estas células se multiplican y se inyectan al paciente. Con algunos enfermos de leucemia, el uso de las células carticel ofrece excelentes resultados. Este potente detector permite a las nuevas células T identificar directamente las células cancerosas, transmitir esta información a otras células T y destruir las células cancerosas identificadas. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!